Por amor no se me sentes, no sabés que te debes a mí. Y me ha olvidado esto de su camino, me he tomado a tu amor. Por sentir, por sentir, por sentir, por sentir. Por sentir, por sentir, por sentir, por sentir. Y me ha olvidado esto de yo, con todo lo he pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!